Aplausos Y tú al final decides por qué partido, a qué fracción te vas Y yo estuve en la fracción del Partido del Trabajo Externo, una legislatura muy fuerte ahí coincidimos con Amadeo La mitad de los diputados era una fracción chiquita de 13 diputados Pero dábamos batería a los 500 diputados que ahí fuimos parte de la 61ª legislatura La mitad de la fracción éramos externos, el PT fue ahí muy generoso Y un número importante de compañeros Bueno, quien hoy preside la Cámara, porque Río Muñoz Ledo era también de la fracción del PT Como externo estaba Enrique Ibarra, que fue alcalde del sustituto de Guadalajara Ahora que Alfaro se fue candidato a gobernador Estaba Lauritzel Castillo, estaba Teneru Perreyes Jaime Cárdenas, mi hermanito, un extraordinario legislador Y el traidor de Mario Constanzo también estaba ahí Este, de los externos, me acuerdo De los que el PT estaba llamada de Pedro Vázquez Bueno, en fin Y la segunda precisión es que lo he hecho política siempre La gente a veces piensa que haces política solo en los partidos Y no es así Los seres humanos hacemos política todo el tiempo La actividad política es una actividad humana por excelencia Y de 2012 a 2018 fue un tramo largo para regresar Seis años nos llevó a regresar a la Cámara de Diputados Seguía haciendo política, seguía haciendo activismo En estos años varios compañeros ahí participaron con nosotros Y particularmente aquí anda también conmigo mi hermanito Valfrey Vargas Que fue también diputado con nosotros en la 61ª legislatura Y ahora somos popular ahí de diputados en la actual legislatura En la fracción nuevamente del Partido del Trabajo Bueno, les agradezco muchísimo, después de esta larga precisión inicial Les agradezco muchísimo la invitación En esta tarde de sábado, calvoso para mí Porque vengo del friazo del Distrito Federal Ustedes aquí están en invierno, pero está haciendo calorcito Que se hayan dado cita Pudiendo estar con su familia, con sus amigos Que los frutanos hayan decidido a venir a escucharnos Y yo quiero más que hablar de las juventudes Y comento, las juventudes por hoy Lo que quiero hablar es de la situación Que está viviendo el país en este momento Nosotros, como vengo insistiendo en mis intervenciones Estamos realizando una revolución no violenta No hay ninguna exageración Cuando se plantea que es una revolución lo que estamos viviendo Que una revolución es un proceso de profundas transformaciones De profundos cambios en la estructura política, económica y social del país De entrada, solo con su voto La gente el primero de julio barrió a los partidos políticos tradicionales El PRI tiene 7 diputados de mayoría de 500 Siete Ni en su peor pesadilla El PRI pensó que iba a tener un resultado así Acción Nacional tiene una fracción también Creo que son 70 diputados Que no es despreciable Pero para el tamaño que han sido las fracciones de Acción Nacional Desde que logró ser mayoría Cuando ganaron la presidencia en el año 2000 Este, es la fracción más pequeña que tienen en muchos años Además es una fracción muy desesperada Todavía no llegaba el compañero presidente a la presidencia Y ya decían que Ya se les había hecho largo el sexenio de López Obrador Y todavía no empezaba Entonces estaban Bueno, ya le estaban diciendo Obrador, dictador Y todavía ni siquiera tomaban a protesta Son de un cinismo increíble Ellos como se los dijo el día primero de diciembre En la propia toma de protesta El compañero presidente Que estaban exigiendo que se bajara la gasolina Digo, pero si ustedes la subieron Si ustedes son los responsables de este desastre Que hay en el país Son de una desvergüenza increíble Calderón ayer Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón En la cosa que dice Lozano Que es muy capaz y muy honesto Que deberíamos aprender Hombre, de eso estamos huyendo Eso es lo que el pueblo no quiere más Esos hipócritas de doble moral Que dicen una cosa y hacen la contrario Que como decía El gran presidente Benito Juárez Maldito de aquel Que invocando el beneficio del pueblo Lo traiciona Y así son estos de la derecha Verdaderamente desvergonzados Planteando cosas que no hicieron No solo que no hicieron Sino que hicieron lo contrario Mire, yo quiero hablar un poco En esta ocasión de la reforma energética Cuando decidieron privatizar Pemex Entregar nuestro petróleo Al capital extranjero Le llamaron reforma energética Convocamos a defender Pemex Andrés Manuel a la cabeza Hay que recordar Que en 2013 Cuando se hizo esta última reforma De Enrique Peña Nieto Que entregó la requeza más importante Que el país tiene Hoy compañero presidente Me dio un infarto Que casi lo mata Yo Tome un problema de salud En el morgue Gravísimo Y se convirtió a la gente A la lucha Y mucha gente decía A mí no me importa Que venda Pemex Que lo regalen A mí no me da nada Está lleno de corrupción Mejor que haya competencia Y hoy ves aquí en Chiapas Gasolineras de British Petrol De Che De Repsol Y es la misma gasolina Pedorra Igual De carga que ha estado Porque en realidad Mintieron No era cierto Que iba a bajar la gasolina Sino entregaron Pues la riqueza más importante Insisto Pemex aportaba el 40% Del presupuesto nacional Eso quiere decir Que una de cada tres escuelas Una de cada tres carreteras Y uno de cada tres hospitales Se construyeron Con dinero del petróleo 40% Del presupuesto De Conalá Del municipio Y del estado Salía de Pemex Y ahora que entregaron Todo eso Pues ese dinero Que ya no da Pemex Ahora Pemex Solo da el 17% El 23% Lo tiene que pagar El pueblo A través De sus impuestos Pero no solo Le cargaron al pueblo Con los aumentos al gas Con los aumentos a la electricidad Con los aumentos a la gasolina Ese boquete Que nos la vende Que nos la vende a doble Bueno aquí relativamente cerca Es que era una zona De producción Por ejemplo De cacao De primerísima calidad Todo eso abandonado Toda la zona de Tapachula De producción ganadera Hecho pedazos Me comentaban Los compañeros Aquí de esta zona pesquera Cómo están Abandonados Desde hace mucho Los pescadores A su suerte Que no es mucha En las ciudades La plata industrial Totalmente Reventada Lo que más hace falta En todos lados Es empleo La gente Pide muchas cosas Acá en lugar Donde voy salvo Con muchísimas peticiones De necesidades Por resolverle la gente Pero yo les digo Que a mí De las cosas Que más me desespera Es cuando la gente Me pide empleo Porque es una petición Tan justa Tan sencilla Tan elemental Y que no se puede resolver En este momento Porque han hecho pedazos Absolutamente todos Nosotros tenemos que Reconstruir La planta productiva Del campo Y la ciudad Pero además Necesitamos restablecer Los derechos De los trabajadores Necesitamos hacer Que la gente Vuelva a tener Seguro social Alguienado Pensión Jumilación Vacaciones Todas las prestaciones De derechos Que deberían Como mínimo Tener Y también Hacer que lleguen Al campo Que esas Prácticamente No habían Llegado Nunca Es mucho Lo que hay Por realizar Ya ven ahora Que el compañero Presidente Está combatiendo A las mafias Que se estaban Robando La gasolina ¿Cómo ¿Cómo está La situación? ¿Cómo están Los medios? Ya solo Les falta Salir a decir Que no Los persigan Ya solo Les falta Decir Que les Permitan Hacer Sus negocios De estar Robando A la nación Porque con la Hipocresía En que se está Afectando Usuarios En realidad Lo que están Haciendo Es presionar Para que el gobierno De marcha atrás En la determinación Que ha Tomado De evitar Que se siga Robando El combustible El robo Es de muchísimos Miles de millones De pesos Equivale A lo que se le da A la universidad Más importante Del país A la UNAM Durante un año Todo el dinero Que se le da De presupuesto A la UNAM Es lo que se está Robando Al año De gasolina Pero además Es gasolina Robada Que venden Y a los que Consumen Les cobran La gasolina Al precio Del mercado Y son tan Desvergonzados Que encima Les cobran Impuestos Impuestos Que efectivamente No llegan Nunca Al gobierno Que es gasolina Robada Entonces Roban A los usuarios Roban Al pueblo Roban A TENIX Roban A Hacienda Roban A todo mundo Y Están protegidos Estaban protegidos Por los más altos niveles Del gobierno No puede ser Que Vicente Fox Que Felipe Desagrado Corazón De Jesús Caterón No goza Y Enrique Peña Nieto No hayan hecho Nada Frente a este problema Andrés Manuel Sobrador El compañero Presidente No tenía Ni un mes En la presidencia Cuando ya A finales de diciembre Estaba tomando Las medidas Para acabar Compras Compras de pánico Que le llaman Que son estas Cosas Que la gente va Y hace unas Quilas enormes Para abastecerse De gasolina Por el miedo A que después Ya no haya Y que ha Generado Finalmente Entre eso Y el sabotaje A los que abastecen Al Distrito Federal Ha generado Problemas Ciertamente De abasto En los últimos días Ahora Imagínense Lo que va a pasar Cuando tomemos La decisión Que debemos tomar Que los 16 mexicanos Que concentran 143 mil millones De dólares Paguen sus impuestos Deben pagarlos Si todos ustedes Todos ustedes Pagan Ustedes van al trabajo Si te voy a pagar 100 Ah muy bien Ya vamos Con eso Más o menos Y luego te llega El pago Ah cabrón Que pasó allí 30% Mínimo Menos de impuestos Sobre el producto De la renta El seguro social El Issste El ahorro No yo no ahorro No si es abuelo Usted ahorra Y luego llega Ese hijo Y vas por tu ahorro Y dos de la vela Y de la vela dos Como decía mi abuela Y no hay Y ya se lo robaron Y contrata un abogado Y a ver como le haces No 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 Es un robadero Con las pensiones Con las tuvilaciones Con el ahorro De los trabajadores Con los impuestos Con el estarle Negando las prestaciones A la gente Entonces todo eso Tenemos que modificar Nosotros tenemos que hacer Que todo el mundo Tenga acceso a educación Acceso a seguridad social Acceso a vivienda Coman tres veces al día Que los jóvenes Puedan ir a la universidad Hoy tienen canceladas Todas las posibilidades Están los programas Que ha planteado el gobierno De que se abra Espacios para que puedan estudiar Quienes quieran estudiar Y quienes no quieran Y quieran trabajar Puedan ir A capacitarse Hay lugares Donde Inclusive aún con estos programas Yo estaba comentando Por la mañana Como aquí en Chiapas No hay Empresas O lugares Para que la gente Vaya a trabajar A capacitarse Y entonces Tendremos que Ir construyendo Las formas De que puedan trabajar Puedan tomar una experiencia Y reciban ese apoyo De los tres mil Seiscientos pesos Mensuales Para que puedan Ir tomando experiencia Y además Para que podamos Darles otras oportunidades A los jóvenes Y no tengan Un única posibilidad La delincuencia O ir a la policía O ahora a la Guardia Nacional O irse a Estados Unidos O migrar mínimo A otro lugar Del país Estos son sólo Algunos De las muchas Dificultades Que vamos a Enfrentar En los meses Y en los años Por venir Es muy importante Tener en claro Que el cambio Que se está realizando En el país Va a ser del tamaño Que la gente decida Va a ser hasta donde El pueblo determine Y que Es muy importante Por ello La organización La discusión La participación La lucha De los compañeros Y compañeras A lo largo Y ancho Del territorio Nacional Aquí en Tonalá Será muy importante Yo estoy convocando A la creación De comités De defensa De defensa De apoyo Del gobierno Popular Que difundan Lo que está haciendo El gobierno Que defiendan Que expliquen Que convenzan Que sumen a más Compañeros y compañeras Porque las presiones Para cambiar De fondo La situación Del país El día Primero Diciembre Que tomó Protesta El compañero Presidente Había el rumor Decían Que se quería Convertir Dictador Que se iba A buscar Relegir Y desde ese día Compañero Presidente Le digo Yo No Voy a buscar Ninguna Relección Voy a cumplir Mi periodo De seis años Y se acabó Y yo les decía No lo conocen No lo conocen De nada Porque Lo que el compañero Presidente Que tiene una visión Muy grande Muy muy grande Él quiere ser El mejor Presidente Que haya tenido Nuestro país Y hay que ayudarlo A que logre su sueño Porque si él Es el mejor Presidente Que ha tenido El país Quiere decir Que al pueblo Le va a ir muy bien Porque Es obvio Que la única manera De ser Un buen presidente Es ir bien Al pueblo Es comprometiéndose Es cumpliendo Los compromisos Es ayudando A que se mejoren Las condiciones De vida De la gente Así es que En ese sentido Que quiero Comentar Que deben estar Tranquidos En el sentido De que no les vamos A fallar No vamos Lo dijo de manera Muy fuerte Su toma de protesta El compañero Presidente Dijo Yo No tengo Derecho A fallar No tengo Derecho A equivocar Y es una Responsabilidad De enorme Porque finalmente Compañero Presidente Es un líder Excepcional Pero es un ser Un ser humano Con virtud Y nosotros Podremos Ayudarlo A que la tarea Se lleve a cabo Con la fuerza Más grande Que hay Que es la fuerza Yo sin ustedes Yo sin ustedes No soy nadie O casi Nada Y como Al pueblo A que lo acompañara En esta lucha Tan importante De transformación No a que lo acompañara Porque el pueblo Está realizando Este proceso Revolucionario El primero De julio Hicimos una Hazaña A lograr Derrotar El sistema Político Imperante En el país Pero también Es cierto Que nuestros problemas Apenas comienzan Nuestras dificultades Apenas Se empiezan A perjudicar Porque Ya tenemos Los varios Frentes abiertos En esta semana Que viene El próximo Miezo Les vamos a discutir El tema De la Guardia Nacional Donde Pues hay Preocupaciones Sobre El proceso De militarización Del país Que dicen Ahora los hipócritas Del PRI No queremos Que se militarice El país Cabrones Ustedes Militarizaron Si lleva 12 años El ejército En la cárcel Fueron ustedes Los que lo pusieron Ahí Fueron ustedes Los que bañaron En sangre El país Son ustedes Los responsables De la tragedia Y de la situación Tan difícil De inseguridad Que se está viviendo En todos los rincones De la patria Antes Yo viví En una zona Conrubada De la Ciudad de México Pero aún En la Ciudad de México Las puertas Estaban abiertas Las casas No tenían Llave Tú podías salir A jugar Tranquilamente Hoy Eso es imposible Hasta En los poblados Más pequeños Hasta en los lugares Donde más se conoce La gente Los niveles De inseguridad Se han convertido En una verdadera Pesadilla Para la gente Y por ello La discusión Que tendrá lugar El miércoles Pues va a ser Muy importante Yo Ahí tengo No adelantaré Nada Todavía Estoy mandando Como Fijar De manera Correcta Mi posición Porque yo estoy Convencido Que no debemos Ser tontos Útiles De la derecha Y que no debemos Ayudarle A la derecha Que golpee Al gobierno De nuestro compañero Presidente Había gente Que me preguntaba Sobre todo Los periodistas Al principio ¿Y vas a ser crítico Por López Obrador? Sí O sea que vas a estar En contra Pues ni que fuera Bobo Es mi compañero Es mi presidente Con él ganamos Vamos a transformar El país ¿Por qué me voy a pelear Con él? Todo eso no tiene sentido Nosotros tenemos Que apoyarlo Pero Eso no quiere decir Que no mantengamos Nuestra Nuestra condición De hombres y mujeres Libres Nuestro sentido crítico Y nuestras aportaciones Para mejorar El proceso De cambio Gracias 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 Hay un tema No me alargaré Mucho más Para abrir A las preguntas Comentarios Que hubiese Hay un tema Donde yo quiero Volver a aclarar Porque en la mañana Estoy en Costa Gutiérrez Me di cuenta Que todavía En algunos compañeros Hay confusión Yo creo Que a más tarde Vamos a tener Abrobadas Dos leyes Para salir Medio con él La ley De participación Comunal Donde la gente Va a poder participar En las decisiones Más importantes Que hay en el país Con un marco legal Cada vez más sólido Y La ley De revocación Del mandato Con su voto Que el pueblo Pueda quitar A un alcalde corrupto A un diputado local Corrupto Diputado federal Traidor al pueblo A un senador Que no responda A los intereses A un gobernador A un presidente De la república Que el pueblo pone El pueblo quita Que no tenga que pelearse Que no tenga que tomar El edificio Que no tenga nada Más que recabar firmas Se invoca Se vota Y si la mayoría De la gente Dice te vas Se va Ni siquiera Tienes que Hacer Ninguno A la gente Las condiciones Para Porque miren Aquí en el movimiento Es una revolución Entonces hay gente Que viene Desde la derecha Hasta la izquierda Hay de todo Y Al margen De su posición Pues puede Haber gente Que Pues quiera Traicionar Que quiera Corromper O sea Nosotros Vamos No podemos Asegurar Que no haya Actos de corrupción Lo que podemos Asegurar Es que no Quede impune Ni un acto De corrupción Que todo aquel Que robe Dinero al pueblo Pagará Las consecuencias De sus actos Y ilícitos Que no se tolerará Que no habrá Impunidad Eso Eso lo podemos Hacer Y lo vamos A llevar A cabo Eso lo vamos a hacer Vamos a hacer Que quien traicione También Que quien Falte a sus Compromisos Sea Cuestionado Y si Sigue en una Comunidad Incorrecta Pues se ha Destincuido Por la gente Pero eso Le va a corresponder Al pueblo Ejercerlo A través De su voto El propio Compañero Presidente Ya hizo El compromiso Público Sin que haya Todavía Ninguna ley De que A los tres años En las elecciones Intermedias Le van a preguntar Al pueblo Quieres que quede Tres años más O quieres que se vaya Del presidente Así es que No puede ser Más democrático Nuestro compañero Y No puede ser Más claro El ejemplo De que si Para el presidente Vas a preguntar Preguntas Para todas Las responsabilidades Públicas Que tengan Una vigencia Mayor a los tres años Del primer periodo Pero también Que puedas No esperarte A los tres años Sino revocar El mandato De quien Falte A sus compromisos O a sus responsabilidades Públicas Pero hay un tema Donde yo estoy convencido Que el compañero Presidente Se equivoca Estoy convencido Que está cometiendo Un error En esa posición Y es en el tema De quitar El fuego A todos Los representantes Populares Y particularmente Al presidente De la República Yo sostengo Que es una Irresponsabilidad Miren Ahora que Se mató Moreno Valle Con su mujer Marta Erika Alonso No salió La derecha A acusar Al compañero Presidente Que los había Matado Con una Desvergüenza Increíble Lo hicieron Y si no Tuviese Fuero El presidente Porque tiene Fuero Hubieran Ido con un juez A meter la denuncia Y un juez De estos Que está enojado Porque les bajamos El sueldo Podría decir Que sí Podría Dictar La orden De aprehensión Podría dictar Una sentencia En contra Del presidente Declarándolo Culpable Y un juez Cualquiera Nos deja Sin presidente De la República Eso Me parece Una barbaridad Me parece Una irresponsabilidad Y por esa razón Yo he estado Insistiendo Que no se debe Quitar El fuero Porque además Se ha dicho Que el fuero Es impunidad Algún alcalde Corrupto Han tenido Aquí en Tonalá Uno que otro Yo pregunto Yo pregunto ¿Por qué no los han metido A la cárcel Si no tienen Fuero? Ningún alcalde Del país Tiene fuero Creo que Coahuila Es el único estado Y alguno más Excepcionalmente Que tiene Todos los alcaldes En todo Chiapas No tienen Fuero Los alcaldes ¿Por qué no los han Metido a la cárcel? A los corruptos Porque hay una La red de complicidades La impunidad Que se da Desde arriba Pero no es el fuero Porque el fuero Tiene O sea No es esa La razón César Duarte El exgobernador De Chihuahua No tiene fuego Javier Corral Se ha esforzado Por demostrar Todos los actos De corrupción Y los ha puesto En evidencia Y ni siquiera Lo han detenido Ni siquiera Lo han extravitado Porque además El otro problema Que tenemos Es que ganamos El poder ejecutivo La presidencia Ganamos El poder legislativo El senado Y la cámara De diputados Pero no tenemos El poder judicial La corte Y los jueces Son desde mi punto De vista El poder más Corrumpido Del país Y esos Están en contra De esto Y van a seguir Operando en contra De esto Así es que Mientras hay gente Que se preocupa Por la seguridad Personal Del compañero Presidente Que porque anda Solo Que ya no debería Moverse Cuando se mueve Que lo debería hacer De otra manera Muy preocupados De su persona No les preocupa El que no vaya Tener fuero Cuando desde mi punto De vista Ese debería ser La preocupación Fundamental Porque sin fuero El fuero No cuida el fuero Pero sin fuero Simplemente Hay que recordar Que cuando fue Jefe de gobierno Al compañero Hoy compañero Presidente Lo salvaron Dos cosas De que no lo pudieran Quitar De la carrera Presidencial De 2006 Que además Ganó El fuero El fuero Que le permitió Defenderse En la Cámara De Diputados De frente al pueblo Y la gente dijo Es inocente Y hay que apoyarlo Y la gran Movilización popular Que evitó Que lo metieran A la cárcel A pesar de que Le quitaron El fuero Porque les recuerdo Que al jefe De gobierno López Obrador Le quitaron El fuero En la Cámara De Diputados Entonces Con todos Esos antecedentes Con lo que está Pasando en Brasil Que metieron A la cárcel Al expresidente Lula Con un falso Delito de corrupción Que en Ecuador Metieron al vicepresidente Jorge Glass A la cárcel Que en Ecuador Quieren meter Al expresidente Correa A la cárcel Con un falso Delito de corrupción Que en Argentina Quieren meter A la cárcel Con un falso Delito de corrupción A la expresidenta Cristina Fernández Y no han podido Meterla a la cárcel A pesar de las falsas Acusaciones De corrupción Porque tiene fuero Porque es senadora De la república Si no ya lo hubieran Metido a la cárcel Entonces el juego Es muy importante Y yo seguiré insistiendo En que se mantenga Porque en la propia Tribuna De la Cámara Lo comenté Cuando se hizo Nuestro país Independiente La primera forma De gobierno Que hubo Fue el imperio Mexicano Y lo encabezó Agustín De instruir Y había 150 diputados Y un día De esos 150 diputados 100 diputados Llegaron A la conclusión De que era un error Ser un imperio Y que deberíamos Ser una república Y el emperador Inquipide Se encabronó Y metió A 100 diputados A la cárcel Sin inventarles Ninguno de leyes Nomás por sus Purititos calzones Y a partir De la constitución De 1924 Se incluyó La figura Del juero Para proteger A Los integrantes De los diferentes Pobres Porque además Tiene juero El poder judicial Tiene juero El poder legislativo Y tiene juero El poder Ejecutivo Pero miren Cierro esta larga Receptación Sobre el tema Del juero Voy terminando ya Podría Si no tuviese Fuero el presidente López Obrador Darse el absurdo De que en el gabinete Del gobierno Del compañero presidente El presidente No tuviera Fuero Pero hubiese Por lo menos Dos miembros De el gobierno Que si tendrían Fuero Quien El secretario De la defensa Porque nadie Ha planteado Quitar el fuero militar Y el secretario De la marina Que tiene Fuero militar Ambos Personales Entonces Como va a ser Que el presidente No tenga Fuero Y que el secretario De la defensa Y el secretario De la marina Si mantengan Una protección De esa Naturaleza Por todas estas razones Y muchas más Que tengo en la cabeza Yo voy a seguir Insistiendo Porque ya el compañero Volvió a mandar El compañero presidente Volvió a mandar Una iniciativa Para quitar el fuego Y yo voy a seguir En la risa También diciendo Que no Y que debemos votar Que no se refiere La protección De la paz Yo termino Compañeros Compañeras Compartiendo Con ustedes Es un sueño Yo estoy convencido Que desde México Tenemos que construir Un nuevo camino Para la humanidad Acabo Estoy a punto De acabar De leer Un libro Sobre Donald Trump Que va a ser Ya creo que Un mes Que está paralizado El gobierno De Estados Unidos Eso no dice nada Paralizado El gobierno De Estados Unidos No se ha aprobado El presupuesto Porque el presidente Trump Sigue en su posición Racista Infame Lecia De que debe Construirse un muro En la frontera Con México Y en ese libro Se ve de manera Muy clara El funcionamiento Del gobierno De Estados Unidos Y es Verdaderamente Como para morirse De miedo De la pandilla De irresponsables Que acompañan Al gobierno De Donald Trump Al frente Del país Más poderoso Del mundo Que además Es nuestro vecino Y que además Nos robó Más de la mitad De nuestro territorio Entonces Y no ha parado Sigue saqueando Se lleva el petróleo Se lleva el agua Se lleva los minerales Se lleva Todo Es Terrible Los mexicanos Que están en Estados Unidos No han ido a robar Nada Con su esfuerzo Y con su trabajo Aportan enorme A la construcción De la riqueza De los Estados Unidos Las divisas Que están mandando A México Se han convertido En el primer Rúmulo En importancia De dólares Que ingresan A nuestro país Inclusive Ya Equiparando A los ingresos Petroleros Porque nuestro pueblo Es muy trabajado Nuestro pueblo Es muy Echado para adelante Entonces Les decía yo Esto de De Trump Porque el pueblo De Estados Unidos Preocupado De no encontrar Camino Porque así como aquí Se han perdido empleos Así como aquí Se ha hecho pedazos Planta productiva Así como aquí Se ha venido Empobreciendo al pueblo En Estados Unidos También ha sucedido Lo mismo Y por eso La gente desesperada Volvió la cara Hacia Donald Trump Sin darse cuenta Que esa solución No es útil En realidad Lo que la humanidad Necesita Es dejar De tener En el centro Al Dios Dinero Al Dios De la acumulación De la riqueza Y lo que debe ser Más importante Es el ser humano En armonía Con la vida Y con el planeta Hoy Se contamina el agua Se contamina el aire Se contamina la tierra Se mata la flora Se mata la fauna Se matan poblaciones Se avasallan naciones Para que un puñado Este concentrando riqueza Y la mayoría De la población No tenga Ni lo fundamental Es un sistema Irracional Es un sistema Absurdo Yo no dejo De sorprenderme Que si alguien Habla de la corrupción De esa línea La gente es enoja Bueno Si alguien Habla hasta De los sueldos De los diputados A lo que seamos Nosotros Se siguen enoja Pero si les digo Que 16 mexicanos Concentran 143 mil millones De dólares A veces enoja Y les digo Que no pagan impuestos Si nadie Se indigna 143 mil millones De dólares Miren Pongan 143 mil millones En su teléfono Y multipliquenlo Por 20 Y se apeñen El mío No dice así Y anda Tiene 3 horas Apeñado Pero si le ponen Eso Se vuelve loco El teléfono Porque es Muchísimo dinero 143 mil Millones Para que más o menos Se den una idea La mitad de ese dinero Lo tiene Carlos El Dín Tiene 80 mil Millones de dólares Podría comprar 10 mil Casas blancas 10 mil Casas de 8 millones De dólares Como la que se compró Peña 10 mil Le llevaría 30 años De su vida A dormir una noche En cada una De esas casas blancas 30 años De su vida Es una locura De dinero Y no pagan Impuestos Y no tienen Llenadera Ya estaban Construyendo El nuevo aeropuerto Y ya está Metido en petróleo Y ya está Viendo que más Negocios hacer Mientras la gente Ni siquiera Come tres veces Al día Es un sistema Irracional Es un sistema Absurdo Es un sistema Que tenemos Que cambiar Pero mientras Logramos ese cambio Por lo pronto Lo que tenemos Que hacer Es que nadie Sufra por carencias Económicas En nuestra patria Que todo mundo Pueda Que los niños Todos vayan A la escuela Y yo Cuando hay niños Ahorita Hay uno aquí Que me ve así Como diciendo Yo me dice Carlón Que me quieres Mandar a la escuela Porque la escuela Es horrible ¿No? No tenemos Que cambiar La escuela Si ustedes Quedan desayunar De comer De almacenar Que sean felices Que sean libres Tenemos que lograr Que ningún niño Ni una niña Trabaja Que todos los jóvenes Que quieran estudiar Tengan un lugar En las universidades Públicas del país Que todo el pueblo Tenga seguridad social Ahí El compañero presidente Va avanzando En Chiapas Y en ocho estados Del sureste A partir de este año Vas a poder Atenterte En cualquier clínico Del seguro social Del Issste De salubridad De la que haya Cualquiera Sin necesidad De ser O no ser Asegurado Y vas diciendo Si se están cayendo Todas Sí Pero a partir de este año Todas van a contar Con equipo Con médicos Con enfermeras Con material Con medicamentos Con todos los necesarios Vamos a decir Que el pueblo Tenga un débil Que solo lo mejor Es lo que debe recibir Que todo el mundo Tenga un techo Que la gente Coma en esa tía Que haya libertad De justicia Y como decía mi abuela Lo que sofre Para pulpo O dicho Como lo decía El gran Revolucionario mexicano Ricardo Flores Ramón Que el pueblo Tiene derecho A vivir Y a ser feliz Y vivir No quiere decir Malvivir No quiere decir Sobrevivir No quiere decir Intervivir Sino quiere decir Que puedas vivir A plenitud Si no hay trabajo Para todos Yo creo que va a llegar El momento En que vamos a tener Que reducir La jornada de trabajo Cuatro horas Cuatro horas de viaje Y hay gente Y hay gente que me dice ¿Qué voy a hacer En el demás tiempo? Pues vivir Salir A caminar A ir al cine Ver el altar Decer Leer un libro Hacer el amor Se lo recomiendo Se lo recomiendo Se lo recomiendo Obviamente O sea Tantos cosas A grabar Pero También me trae Una cara De pocos amigos Porque Diez horas de trabajo Una hora de ida Una de regreso Ya cuando el galán Llega Ya no quiere cumplir Con sus obligaciones Fiscales Ya Así no se puede La vida es para Para gozarse La vida es para disfrutar Uno vino aquí A disfrutar a la vida Y yo Yo no soy creyente Miren Yo sé que a los creyentes Les dicen Que mientras más Sobran en esta vida Mejor Que porque En la otra Les va a ir a todo mal ¿Qué tal? Si yo tengo razón Yo que soy ateo Y no hay otra vida Y no hay más Hay esta Ya te jodiste en esta Y luego no hay otra Y la gente Tiene que ser feliz En esta vida Debe ser feliz Aquí Y ahora En esta vida Es aquí Donde se puede Alcanzar La plenitud Así que Tenemos que lograr Que nadie sufra Con carencias económicas Y que cada quien Construya Su propio camino En la búsqueda De la felicidad Porque cada quien Tendrá su acento Cada quien Tendrá su sensibilidad Cada quien Tendrá Lo que le guste más Y será Hacia allá Adando ese oriente Para poder desarrollar Mejor sus potenciales Yo cierro Haciendo lo que hago Prácticamente En todas Las actividades Que decía Que ahora que se Mataron Moreno Valle Y su mujer Marta y Caldo Yo puse Un mensaje En Twitter Primero puse Que cuando El compañero presidente Puso que Parecía Que iban en el helicóptero Que se habían Accidentado Yo puse un mensaje Diciendo que Ojalá Y no les hubiese Pasado nada Y luego puse Un segundo mensaje Cuando se confirmó La noticia Diciendo que Lamentaba Que hubiesen Perdió la vida Y luego empezó A ver comentarios De que eran terribles Y entonces yo puse Mire Moreno Valle Era terrible Y su mujer Era su cómplice Yo los combatí En vida Por lo que representaban Pero lamento Que haya fallecido De la manera En que lo hicieron Un la derecha Se me fue encima Con todo Que era yo Un monstruo Insensible Digo Si solo dije Que era terrible Si era un hijo De la coroba Corrado de lo mismo Era un asesino Tipo Terrible No Que terrible Que corto Fui diplomático Bueno Se pusieron Terrible En serio Y entonces Subieron mi teléfono A las redes sociales Para que los derechosos Me empezaran A molestarme Yo la verdad Es que le doy Mi teléfono A todo el mundo Y los derechosos Son tan cobardes Que yo contestaba Y colgaba Y entonces Así me di cuenta Que habían dado Mi teléfono Porque no me gustaban ¿No? Sí Realmente absurdo Entonces ahí les va Mi número Todo Yo siempre lo doy Y ahora ya Hasta la derecha Lo trae De modo que no Se los comparta Anótenme para Cualquier cosa Ahí estamos No No me hablen Para saludarlos ¿No? ¿Cómo estás Diputado? Estoy bien Cuando estén mal Se van a enterar 55 35 25 83 99 Lo voy a repetir 55 35 25 83 99 Y como ya dije Bueno compañeros Compañeras Termino Por donde debería Haber empezado Agradezco a los compañeros Se impartió el trabajo De nivel estatal A Madeo Este A todos los compañeros Les agradezco Este La organización A los compañeros Aquí en Tondalá Compañeras A las jóvenes Que hicieron el video Como ya lo comenté A ustedes Que se dieron cita Estaba preocupado Madeo Porque empezamos Con unos cuantos Aquí Pero el mismo Decía No pero van a llegar tarde Porque la gente Acostumbra Se dice A las 4 Dicen No pinche diputado Va a llegar a las 5 Va a empezar 5 y media Y yo siempre les digo No no Si decimos a las 4 A las 4 Si decimos a las 3 El tiempo De todos Valdes lo mismo Ya les hemos quitado Porque Todos valen Los supanos No hay diferencia La verdad es que El color de piel No nos puede ser Diferente Todos somos Lo mismo No vale más Un hombre Que una mujer No vale más Un mensaje Por su orientación sexual No vale más Alguien por su dinero Ni tampoco Por su posición política Porque luego La gente Es cierto Con el cargo Que empiezas Empiezas a perder piso Y luego la gente Que el señor diputado Señor diputado Que el señor diputado Que el señor diputado Que el señor diputado Que el señor diputado Esos pelos no ve El señor diputado Impresionante Entonces Todos valemos lo mismo Todos estamos Con esta responsabilidad Ayúdenos Compañeros y compañeras Ayúdenos Necesitamos Que todos los días Salgamos a trabajar Políticamente A convocar A luchar A discutir A orientar A leer A impulsar A realizar Los cambios Acuérdense Que la mejor manera De decir Es a cien Y que la mejor manera De convocar Es con el ejemplo Tú no le puedes pedir A la gente Que haga algo Que tú no estás dispuesto a hacer Y que ya Lo debes estar Realizando Cierro con una anécdota De vídeo Dije en un vídeo Muy bonito Que se hacía Un mundo de cultura económica Que son Ocho días De entrevistas Del universal Cuando el universal Del interior Expo decente Que no se Que no se Y ojo Un año más Que no faltaba Va a la hacienda De camantillo Y le hacía una entrevista Y había hecho Una escuela extraordinaria Para los trabajadores En la silla No quería hablar De política Nada más Hablar de política Y habla De la toma De Zacatecas Ellos tenían Que tomar El cerro De la boca Y le dice A un batallón Va y toma Ese cerro El batallón Sabe de separado A tomar el cerro Les mata A más de la mitad De batallón Regresa El batallón Maldrecho Lo rehace Y le dicen Va y toma Ese cerro Y todo el mundo Se viviera viendo Así como El general No se puede Ya lo intentamos Es una misión Suicida Y al ver las dudas El general Villa Les dice Van y tomen ese cerro Y yo voy a la caja Y el ya Villa Era El general Ya estaba Discutando la presidencia De la república Con el que nos quedan Encargarse Ya era El gran líder De la revolución Y el general De mil años Espera su segundo Diabón De los homos Militares de carrera Que se sumaron A la revolución Le dicen El general Usted no debe Encarrizar Toma Que era una misión Suicida Y el general Villa Voltea y le dice Al batallón Van y tomen ese cerro Y yo voy por delante Para que vean Como muere un hombre Y sale disparado Y sale por el batallón Detrás Y toma El cerro Y luego le dice Un periodista Que valiente Es usted General Y él le dice Ningún hombre Le debe decir A otro Que es un valiente Es cuestión de suerte Yo vi A hombres tan valientes Con las que yo Que iban a mi lado Caer Producto de las balas Y a mi no me tocó Por un asunto De asado Yo no creo Que sea un producto De asado Yo creo que era Un hombre Extraordinariamente Valiente Pero sobre todo De un general Que por ese Sigue en el corazón De nuestro pueblo Que con el ejemplo Convocaba A la lucha De los demás Sostenemos hombres Y mujeres Extraordinarios De la revolución De la reforma De la independencia Que con su ejemplo Con su entrega Con su determinación Nos han estado Convocando a la lucha Y hoy Hoy Tenemos en el compañero Profesor Un ejemplo Extraordinario De trabajo De compromiso De patriotismo De honestidad De entrega De cremeza De determinación Que debemos Accompáñar La verdad Es que somos Muy afortunados Muy afortunadas Somos La generación De mexicanos Que nos ha tocado Suerte Cosechando La lucha De décadas De hombres Y mujeres Que muchos de ellos Inclusive Pagaron con su vida Y no alcanzaron Y no alcanzaron a ver Los procesos De transformación Que nosotros Estamos Madre y Acazando Así es que Compañeros Compañeras No hay que Desesperarnos No hay que Desaventarnos Estamos En un momento Muy importante Y como lo dijo La campaña Juntos Estamos Haciendo Histórico Muchísimas gracias Muchas gracias Pido un fuerte Aplausos Por favor A ellos Acompañan Todos los integrantes De las comisiones Ejecutivas Municipales Del Distrito Siete Desde Carriaga Hasta Con el cual También pido Un fuerte Aplausos Para todos Los Aplausos Para los Reunicidos Que Informan El Distrito Siete Bueno Continuamos Con esta Conferencia Vamos a pasar A la sesión De preguntas Los que Tengan por ahí Algunas preguntas Para diputados Vamos a Ordenarlos Vamos a ir Cinco Los bloques De cinco Por favor Comenzamos A ver Ya estamos Los primeros cinco Adelante A ver Sí A ver Invítame tantito El de sonido Por favor Si Si es tan amable Este Apoyarles acá Para Con el micrófono Que sube Buenas tardes A todos los asistentes En Cielo de Oroya A todos los amigos Selembro En esta Tarde hermosa Que ya hemos tenido La presencia De un hombre De calidad Y un hombre De preparar Y un hombre Que está haciendo Lo posible Porque esta Cuarta transformación Que tal vez Se ha realizado Adrenalos Sobrador Llegué a pedir Gracias Iniciado De Moroña De veras Que Las dudas Que tenemos Han quedado Sos totalmente Estralecidas Cuando menos A mil llegaron Las ancianas Sin que paro Sin que paro Comentamos Con los compañeros Antes del rumbo Del primero De julio Que una de las causas Que nos preocupaba Era el destino Del país Y yo le digo Linda A título Personal Que me sigue Preocupando El destino Del país Nos sigue Preocupando La vida De los mexicanos ¿Por qué Lo digo? Porque Sabemos Y se ha dicho Que en Chiapas No hubo una revolución Mexicana No trascendió Hubo otra Revolución Mexicana Y por eso Justamente Intelectuales Y no intelectuales Han dicho Que Chiapas Es uno de los países Con placata Y otros Los más abandonados Con justa razón Ni la morimos La revolución Cuentan nuestros hermanos Que aquí existió Un movimiento Mapachismo Pero que Venían a A violar A nuestras mujeres Y a saquear A romandar Y no porque El mapachismo Haya sido malo Que fue un movimiento Fuerte en Chiapas Pero se aprovechaban Ese título Para decir Es que Pero no no más Cuando el movimiento Malapachismo Sabemos que tenía Coherencia Y tenía Y otro Por eso Me preocupa A mí Que si esa Cuarta Transmortación Que he dicho Que sostenemos Va a llegar A punto A Chiapas Y por qué Decimos a punto No porque No tengamos Confianza De nuestros Presidente Sino porque Esto No haya caído En manos También de alguien Que supone Ser la Cuarta Transformación Llámese A algún Gobernador Llámese A algún Diputado Llámese A algún Presidente Municipal Que supone Ser la Cuarta Transformación Y nosotros No tengamos Cómo Desdejar Y por qué Lo decimos También Porque En la Costa del Lleador Chapané Hay grandes Demandas De los pescadores En el campo Hay grandes De los Campesinos De un campo De una pesca Que ha quedado Abandonada Por siglos Y que necesitamos Justicia Necesitamos Guardar Transformación Ya Hay escuelas Que están Subenabandonadas Que suben Enfermedades Que tienen Enfermedades De amarillismo De palomino No sé qué Porque han sido Tiempo Que no han sido Depintadas Ni reparadas Por mencionar No es Gran De Lleador Que se Acá En Toda Estamos Desesperados Porque Esa Cuarta Transformación Llega A los Puebles Llega A los Pescadores Llega También Al campo Llega A toda La gente Que somos Pueblo En Ciudad Noronha Y en Ese Sento Nos Preocupa El destino De México Porque No Sobre Se No Se En 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 que se sigan en el agua. Cuando en un hogar hay moral de parte de los jefes, los hijos no tan fácilmente se van por acá y por allá. El barco sigue caminando. Cuando en una escuela hay un director que sostenga como era mi pecho, esa escuela va para allá. Cuando hay un jefe municipal que viene a morar, lógicamente que el municipio va para allá. Pero me sigue preocupando. No queremos repetir la historia de la Revolución Mexicana que nunca llegó. Que no la morimos. Que vino una contra la revolución. Tengo fe de que se va a llegar a fondo, pero no sé cómo. Por eso es mi duda y por eso es mi pregunta. ¿Qué formas tenemos que hacer para que esta cuarta transformación de México llegue a feliz término, pero no en tres años? Queremos que llegue ya. La queremos que aprueba antes de que sucedan cosas más terribles de nuestro país. muchas gracias. Muchas gracias. El que sigue, por favor, adelante. bien, compañeros, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias. Fui a escuchar la conferencia de la PUCSE, porque llevaba yo a dos preguntas. Fueron cinco preguntas en la primera ronda, no tuve la oportunidad al licenciado, y una de mis preguntas se contestó ahí, que era, ¿qué iba a suceder con el ex gobernador Manuel Velazco? que era el ex gobernador. ¿Qué? Nos dio una pregunta. Nos dio una respuesta. La respuesta ya la sé. Si alguien quiere hacer esa pregunta aquí para mi licenciado, la respondan. Adelante. Bien. Pero antes de hacer mi pregunta, quiero comentarles una pregunta que está breve. El 23 de diciembre caminaba yo en una calle de Puebla oscura. Cuando lo veo pasar con su eterno hijo, me sorprendí que un hombre que se ha caracterizado por acusar el sistema en la calle como cualquier ciudadano, sin ninguna vigilancia, sin ninguna escuelta. Créanme, licenciado, me dio mucho gusto conocerla en ese momento porque se ve que tiene el valor suficiente para enfrentarse a la mafia del poder. Mi felicidad, licenciado. Bien. Y eso también demuestra la humildad de este señor. Y demuestra también que está acorde con el licenciado Andrés Manuel, porque también él no lleva violencia. Bien. Mi pregunta. ¿Qué se puede hacer desde la legislatura para normar, para meter en cintura a los bancos que cobran intereses sobre intereses, lacerando a la clase trabajadora? Si nosotros, el pueblo, fuimos parte del rescate bancario, ¿por qué en la actualidad se siguen ensañando con el pueblo de México? ¿Por qué siguen cobrando tantos intereses? ¿Que no hay una ley que los obligue a entrar en cintura? Cobran. Cobran lo que quieren. Literal. Lo que quieren. Entonces, licenciado, mi pregunta es esa. ¿Alguien puede meterlos en cintura a estos señores desde que están ustedes aprobando las líneas? Esa es la. Señores, vamos a estar. El tercero, por favor, vamos a pedir, por favor, que sea pregunta específica, por favor, para que podamos avanzar y todos tengan el derecho de poder participar. Gracias. No va a ser. Principales de la Virgenía, aquí al diputado, Fernando de la Novoña. Es un honor tenerlo aquí en la costa. Yo tengo otra. Sí, ¿no? Sí, profesor. Estamos comentando, más que nada, es cómo satisfacer cómo satisfacer las necesidades de los chaparines de justicia cuando el exgobernador Juan Sabines y Manuel de Rasco saquearon a Chiapas y yo lo gozo de una impunidad y hace rato escuchaba realmente la radio y ustedes más o menos deben que ahora resulta un candidato que participó que se llama nos viene a decir ahorita y en la red está saliendo de decir que los tres estados de la república que es Chiapas, Oaxaca y Guerrero si en esos estados no existieran México fuera una potencia ahora resulta que realmente como dice usted la mafia del rey de por sí ya han sacado a Chiapas de por sí no tienen en la pobreza extrema de por sí tenemos atrás educativos de lo que vemos cómo está el campo si los servidores médicos veterinarios sabemos cómo está el campo cómo está la ganadería cómo está la pesca y realmente nunca hemos salido y seguimos en los atrasos sí y realmente por eso le apostamos en esta cuarta transformación y hemos caminado por el licenciado de Manuel López Obrador sí pero ya basta sí ya basta que realmente estos saqueos que nos han tenido sí estos pobladores que hemos tenido aquí en Chiapas sí entonces realmente esa es mi pregunta realmente gracias la cuarta pregunta video aquí se video ya no hay preguntas a ver adelante por favor vuelvo a repetir preguntas concretas por favor buenas tardes a todos diputados bueno que tengo por acá gracias señor doctor oye es una preocupación que tenemos muchas mujeres y sobre todo madres de familia la cuestión de las guarderías infantiles porque yo creo que con esta rastrada que le dieron al presupuesto de esta camión y muchas dependen de esos espacios para poder trabajar y la otra situación es la cuestión de los ahí en esta la cámara de las lugares donde van los desayunos las comidas hay lugares que sirven hasta las tres comidas diarias y eso es que lo que van es más de ochocientas mil personas que le tienen esos espacios entonces yo sí le pediría ahí está la grabando la última pregunta para ir al espacio al diputado para ir respondiendo a tu pregunta por favor adelante si ahí te está diciendo cuánto tiempo va grabando y estás rachando bueno cuando la pachurra se ahí se quita el sol como a mi nombre no te preocupes yo siento que es momento de empezar a poner el dedo en la reunión en el globo y en Pondalán y en todo el estado de Chiapas tenemos una misma organización en FASTA una misma organización de los ejidos de comisarianos de agentes municipales en los mismos partidos y sigue existiendo la misma ropa ¿por qué no? ¿por qué no empezar a visualizar una nueva organización en la cual vislumbremos a los compas que son agentes de comunicación agentes que arrastren agentes de transformación social porque aquí estamos capufriando todo estamos a la red de que tú eres y tú eres más cierto somos todos o no somos todos porque si seguimos haciendo la misma farsa que se estaba iluminando desde mucho más antes que muchos de nosotros nos estamos pensando que va a hacer lo mismo de venir a decir al comporte de venir a decir al diputado porque es mi amigo porque aquí allá yo siento que deben de tener orden aquí tanto en el municipio como en el estado como en el país Andrés Manuel desde antes de la revolución ya lo había estado pensando con el con el movimiento zapatista se consolida una idea sin embargo los hemos dejado solos ¿por qué? porque fuimos viciados de la misma manera que se está viciando hoy este movimiento aquí en Tocala yo te pido diputado que consideres y que consideres la misma organización del partido y de los partidos porque hoy para que piensen que es una transformación nueva que aquí no porque seamos compadres porque seamos amigos porque te doy yo un favor siempre me vas a meter a trabajar quiero que nos ayude excelente esa es mi pregunta esa organización intermedia de los moches del 10% del compromiso pagado de un amigo del compromiso de los demás que se acabe si no vamos a seguir siendo lo mismo aunque estemos engañados todos muchas gracias muchas gracias de una óptica diferente a la que se vivió en el momento porque nosotros en la revolución no podemos verla con los ojos de quienes la realizaban que eran otras circunstancias yo creo que en esa época de morir en la revolución lo que pasa es que los niveles fascistas han sido fuertes en nuestra patria y esos quedaron empujados en la revolución en realidad se siguió negando los derechos de los pueblos originales y se siguió planteando inclusive al vesticio o alguien por encima de los propios pueblos civiles a tal lado que muchos pueblos indígenas simplemente propuestense de otra manera y decían que no eran este bueno ladinos famosos o pandillitos a mí parece que la revolución que estamos realizando ahora que estamos realizando ahora tiene que ir a un cambio de profundidad haciendo que cambie toda la situación política económica y social del país yo creo que el error está en que le estamos pidiendo a otro que haga lo que nos corresponde hacer a nosotros yo no vengo a pedirles a ustedes que hagan mi tarea yo no les estuve diciendo que ustedes tienen que esa vida hacer tal cual cosa que a mí me corresponde pero les vengo a decir que si seguimos actuando con hombres y mujeres libres vamos a cambiar al país que si renunciamos a actuar con hombres y mujeres libres no vamos a cambiar nada dije desde un principio que el cambio va a ser del tamaño que el pueblo decida y eso no es ninguna retórica no es ninguna demanda nada va a cambiar en ningún lugar si no lo cambiamos ese lugar creenme que con una ley se va a cambiar la realidad del país que voy a poner un higiénico a pesar del grave deterioro de los derechos laborales en nuestra patria es innegal que alguien trabaje y no le pague eso es innegal ¿están de acuerdo? es innegal si están de acuerdo a todo el mundo que trabaje le deben pagar y entonces ¿por qué hay gente que trabaja sin que le pague? si la ley dice lo contrario ¿por qué hay gente que tolera bueno me acaban de decir en la mañana en Pusla de Tierras que hay profesores que llevan tres años sin cobrar pues ellos si llegaran cuatro peor ¿por qué se tolera eso? es un problema de la ley en la ley dice que le puedes dejar de pagar cuatro años a una persona entonces ¿de qué demonios sirve la ley si nosotros no hacemos valer nuestros derechos? ¿de qué demonios sirve cualquier cambio en el papel si en la realidad nosotros estamos queriendo que el papel haga el cambio en vez de que nosotros lo llevemos a cabo? no se acaba de asumir que el cambio tiene que hacer el juego hay gente que piensa que la revolución francesa fue para la ley fue la convención revolucionaria de los cambios que no fue acabando el pueblo presionó todo el tiempo la convención revolucionaria para hacer los cambios que tenían que realizar porque se acomodan en esos espacios todo el mundo bueno aquí un último compañero que intervino lo dijo de otra manera a mi hay gente le dice oye me puede recomendar para un trabajo y yo le digo no pero por qué eso es de lo que nos estamos quejando o sea lo que nosotros tenemos que hacer es que todo el mundo pueda pedir el trabajo que se respete el tiempo que va a llegar cada quien y que se respete las capacidades y que se elija que se tiene aquel equipo y no a quien yo recomienda porque si solo no se ha cambiado a los recomendados de ayer o los recomendados de hoy estamos recomendadamente corridos ya vamos a regular va a llegar se la cuesta la memoria todos los cambios a los pescadores a los jóvenes a los adultos mayores va a llegar y ustedes se deben hacer responsables de ver que eso suceda si no llega tienen que alzar la voz tienen que exigir tienen que señalar tienen que denunciar tienen que manifestar que se están haciendo las cosas porque si no no lo vamos a saber vieron el video en Nayarit donde el compañero presidente dice ya se están haciendo los censos y la gente dice no como que no si se están haciendo los censos están presentando casa por casa no o que la chica no habla así pero más o menos eso quería decir no a ver hacen la mano dice los que ya han censado y dos o tres salgan la mano a ver hacen la mano los que no han censado todo el pinche porque si la gente no dice nada se queda ahí callada nos vamos a dejar la mano nosotros no decimos nada no la gente no dice que cabrón no está haciendo trabajo muy bien que la gente lo diga no bueno me estaba comentando Valdre que ahora que Juan Guerrero le pusieron una lentadera de mandra al gobernador y que el compañero presidente le dijo no espérense ¿van a dejar hablar o no? no aunque la gente ya fue un licenciada compañero presidente pero hay cosas que la gente ya no está dispuesta a hablar ¿no? porque son muchos los sagrados son muchos los adultos entonces les pido compañeros compañeras que asumamos nuestra responsabilidad ustedes tienen que ver que ningún adulto mayor quede fuera que es panista no le hace que me meta la madre que no haga 20 veces le toca a su pechero ¿ves? es para todas es para todos es universal no vamos a repetir lo mismo que combatirnos es para todo el que está en el programa becas para todos los jóvenes de preparatoria todos es periodista no le importa es panista le da lo mismo es que su familia es con él se ha doblemente con él que ellos en la preparatoria les toca a los apóstoles ¿me explico? tenemos que hacer que eso sea para porque de esa manera vamos a ir cambiando las cosas no es un asunto yo soy ateo no es un asunto cristiano no es un asunto de justicia es un asunto de ser correcto es un asunto de actuar con principios y con responsabilidad sobre el tema ¿qué hacer? es vigilar denunciar supervisar ayudar organizar discutir sobre Manuel Velasco en marzo va a haber una consulta le van a preguntar al pueblo ¿qué hacer con los expresidentes? ¿qué va a decir el pueblo? que los metan a la casa para hacer queremos que devuelvan lo que es el lugar es obvio lo que nadie le va a decir yo creo que desde ahora ustedes deben presionar para que las preguntas en el caso de Chiapas se incluyan ¿qué hacen con Manuel Velasco y San Luis? que se incluyen y si no se incluyen ustedes incluyen un pinche papelito que le ponen ahí queremos cárcel para Velasco y para San Luis y se le meten a la casa no cárcel no que devuelvan lo que se llevaron y entonces no que devuelvan lo que se llevaron se tiene que manifestar en eso no es una idea o sea de la idea de la idea claro pero en realidad quien está pidiendo es caso de justicia del pueblo de Chiapas ahora sí que yo nada más le estoy proponiendo de una manera ¿no? pero lo que dicen ustedes es que porque si no de esta projeja no ¿qué van a decir? que no sé qué no participan y luego ¿qué pasó con el de verasco? pues nadie dijo nada nadie planteó nada nadie cuando venga el compañero presidente de Chiapas fíjate ahí va a tender a verasco un lado y ellos no queremos ese cabrón no queremos pero la cárcel no, espérense no, no, no ahora miren si tienen que tener claro dos cosas platico primero lo general el oro lo general cuando ustedes dicen hay que meter a la cara en la salida yo estoy de acuerdo tenemos que tomar en cuenta que a aquellos que no se le van a defender no, no va a ser es como lo de la gasolina se le están robando que ya no se le han robado el chico pues ya viven quebrados el infierno los cabrón y lo que falta y lo que falta eso va a acabar abocando muertos y cosas fuertes o no es mucho dinero este encuentro cada decisión que nosotros tomemos y que toque intereses va a estar cabrón va a sacar chispas entonces después no nos podemos espantar de que ahora cabrón cambiar las cosas se complica para hacer una tortilla de huevos hay que romper el huevo como se puede hacer el huevo entero si me explico cuando el huevo tiene cuando está un entero tiene piebre y está el combate ahí de los organismos adentro así es como de la chingada así es o sea ya que se compone el asunto ya gana el panorama pero mientras está el combate es duro entonces si tienen que ser conscientes de eso y segundo en el caso de Manuel Velasco yo quiero decirles con parte se hace política con lo que se tiene no con lo que se tiene y el verde es nuestro aliado esa es la verdad esa es la verdad necesitamos olvídense de que no con chavas si hubo un aliado de San Jesús se vivía olvídense de eso nosotros necesitamos dos tercios del congreso para las reformas constitucionales queremos reforma educativa queremos reforma para recuperar el petróleo queremos es más y más de eso quiero ocupar puertos en el puerto en las calles generales de los carriles de salud de la comunicación y ponerlo al servicio del pueblo todo lo que implique reforma constitucional necesitamos por lo menos al verde por lo menos al PRI o por lo menos al PPD para tener los dos tercios de mejor si nos madreamos al pueblo a lo mejor el verde es difícil que nos cuelvan se nos madre al pueblo y saber qué vota con ustedes entonces no es tan no es un asunto tampoco así de que traiga porque el compañero presidente ha dicho que quien decide es el pueblo y así es pero si tenemos todos que ser conscientes de todo lo que está en juego ahora también es cierto también lo ha dicho el compañero presidente como lo dijo una reunión con diputadas si no logramos el apoyo de los otros partidos no lo vamos a hacer a cambio de principios y eso si lo ha dicho si lo ha dicho el compañero presidente López Obrador o sea yo no estoy diciendo que a cambio de que los delverde voten que nosotros tenemos dado en comunidad al gasco no estoy diciendo eso simplemente estoy diciendo que si no lo madreamos para complicar el tema uno y nos tenemos que acercar lo digo de otra manera me dice el otro día uno no hace bien oye los del PRI se quejan de que los hagan madreamos pues que no se le pongan en frente cabrones también delicados cada que nos estén diciendo chingaderas yo les voy a responder pero es que nos quieren apoyar pues que no me toquen ese bar para que no me vayan a educar y yo entiendo y de repente digo bueno también vamos a atender esos cuentos y yo voy a decidir a lo que tenga porque no voy a pasar más ya no se hace política sin cambiar las posiciones de mis principios lo voy a votar en marzo para que ya no vayan a la casa claro que sí pues eso con una tregua momentánea porque era nuestra fiesta porque era la toma de protesta porque tenía que salir bien porque era muy importante pero de ahí hay impunidades o hay un mal distancia pero sí 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 estoy estudiando explicado entonces para que todo mundo lo tengamos en consideración para que todo mundo sepamos las dificultades que estamos enfrentando no para que no las enfrentemos sino para que seamos conscientes del tamaño y de las dificultades que estamos enfrentando voy a acelerar lo que hay también agradezco el comentario al compañero que dice que ando sin escolta pues aunque quisiera andar con escolta que como no tenemos ni un pinchequito lleva con la austeridad menos pero además con la experiencia que hagan las escolta yo les digo en la mañana a los 600 plantieres a Obregón lo mataron en una mesa con 50 generales armados con su escolta armada y con obregón armada y lo mataron le metió dos tiros de un toral y le aparecieron 20 tiros en el cuerpo dice que las balas salían y regresaban unas balas de las dos entonces luego usted anda chingando la escolta que se lo pregunte a la coloce entonces si el mejor más vale es su olio yo les decía a la mañana que si Jesús Ortega se hubiera sumado al movimiento no hubiera hecho que sí pero si me hubiera dicho te cuido las espaldas nunca no vengas delante de una escolta claro no hay que ser bien en esas cosas y ¿qué se puede hacer para meter a la cintura a los vanos hacer si vamos a echar atrás las condiciones si vamos a recuperar lo que le pertenece al pueblo lo vamos a hacer yo voy a jugar pero que así como les digo compañero presidente me resultó que empuje porque si nomás suyo allá en la cámara van a decir mis compañeros como el pinche loquito de monomonia es un protagonista y a ver cómo es el carro no todo el tiempo quiere estar ¿no? se atreve lo que hay que presionar también Monreal planteó lo de las comisiones y se le fue una madra encima y en la red lo apoyaban pero no es suficiente o sea necesitamos que la gente de la vena diga no, no, no a ver vamos a estar adelante porque efectivamente no tienen llenadera los pinches banqueros o tienen llenadera si es cierto que cubra el interés con interés y comisiones si es ilegal ¿cómo satisfacer las necesidades de justicia exigiendo justicia? no hay que renunciar a nuestra condición de hombres y mujeres libres y no hay que renunciar a nuestras exigencias por más que implique enfrentar dificultades de niños por más que implique me dice la compañera que vine a darle un baño al pueblo no ando y chica todos los días damos un baño y miren en el distrito van a decir que en el distrito toda la semana que entra yo estaba en Estapalapa y ya y ya y ya y ya y ya va a discutir en la ley de guardia nacional el miércoles pero ya recitada para el martes y parece que se va a extender al jueves esto ya ya me comunicó pero no recorriendo y voy a seguir recorriendo el país sin parar no en eso estoy muy claro de la importancia de estar en contacto con la gente no una razonada de presupuesto yo francamente creo que han estado mintiendo sobre este tema de las guarderías y demás pero lo revisamos yo hago aquí el compromiso público de que no se debe cerrar ni un solo espacio de guarderías de estancias infantiles espacios de apoyo a las trabajadoras ya les di mi número y me dije que en algún lugar nos están queriendo correr gente cerrar todo pero entramos a apoyar con la presión de ustedes si asuemos que ese tipo de cosas no sucedan no debemos permitirlo bajo ninguna circunstancia tiene razón así y ayer cuando hace un análisis muy crítico porque necesitamos democratizar todos los espacios de la vida pública todos necesitamos democratizar los sindicatos las organizaciones estudiantiles las universidades los partidos el congreso todos necesitamos democratizar todo ¿quién lo va a hacer? comprense usted ya si no lo hace el pueblo no lo va a hacer nada no lo va a hacer nada ¿ustedes creen que al dirigente al dirigente al dirigente estudiantil que está toda madre al dirigente sindicato va a decir vamos a democratizar para que me chingue el dirigente desde el espacio no lo va a hacer o sea eso tiene que ser producto de la lucha y del trabajo de todos hay dirigentes democráticos que tienen que hay que fortalecer en los procesos de transformación y de apertura pero hay otros que no que saben que si en los procesos se dan ya no podría estar por lo menos de la manera que están en la responsabilidad de hacerse entonces tiene que ser con la participación de todos y de todas y si aquí en Tornalá se está viciando es responsabilidad de los hombres y mujeres de Tornalá de evitar que ese proceso de envisiamiento se consumir son ustedes responsables de que la democracia la revolución la transformación la lucha el cambio se lleve a cabo a profundidad en sus territorios porque quien lo va a hacer por ustedes quien va a venir a democratizar aquí si no son ustedes mismos ustedes mismos yo cierro compañeros creo que ya no va a haber más intervenciones no hay si si hay a ver yo no cierro todos vamos a tener el rollo que de cinco cinco participaciones más también de que el diputado nos dé más tiempo ¿verdad? pedidme de favor de que sea pregunta concreta no muchos discursos por favor gracias muy buenas tardes a todos servidor Jorge Río de Morga del municipio de Bogotá nos fuimos invitados a gusto estar aquí con el diputado acompañándonos para nosotros no es pérdida el diputado nos aleja que el diputado de Oroña venga a hacer intercambio de actividad legislativa para ayudar y apoyar a nuestro diputado manicuroso mi pregunta diputado es que coincido con usted sobre el fuero el fuero tendríamos que buscar mecanismos porque si el mecanismo del fuero siguiera como el actual hoy la exigencia del fuero es que de alto quedaría imputible entonces sería tocar a ustedes ahí revisar bien cómo debe manejar el fuero la siguiente es rapidísimo diputado en el norte en Chiapas las gasolineras no dan completamente el hitro y específicamente en Guadal me pedimos que no ponen a siempre en esto porque sabemos que ustedes así no pueden lograr y si confío en las instituciones porque son ustedes las instituciones las que pueden hacer y que paguen todos los servidores públicos y que sean para la cuarta transformación muchas gracias diputado y que primero nos lo desliga también a usted diputado muy buenas tardes muy buenas tardes señor diputado Fernando mi pregunta en concreto es con respecto a su tiempo voy a hacer ¿cuál es su opinión o su posicionamiento respecto a por qué el trato de la zona norte van a fronteriza respecto a los impuestos y respecto al salario mínimo otra otra de las preguntas mi diputado sería es si nos vamos a ver en el 2024 la coleta presencial eso es todo gracias mi diputado mi diputado mi pregunta va sobre la austeridad que están teniendo el sector salud respecto a los reportes de trabajadores de la salud ¿cuál fue el mecanismo del presidente o de los directores embarcados de los despidos que se están haciendo en la salud toda vez que el presidente de la república pues siempre optó dentro de sus principios que no iba a haber la frontera en despedir a un trabajador despedir no dejamos de darle un grado buenas tardes licenciado mi pregunta va en relación a lo siguiente mire muchos de los compañeros que tienen un trabajo de refiero también a los profesores cumplen con 30 años de servicio y que la fue desafortunadamente pues usted sabe que hasta no interpiduramos a valores cuando al trabajador terminando su tiempo laboral debería ser entregado porque es un ahorro que hace en toda su carrera laboral y no es entregado a tiempo entonces queríamos que probablemente mi pregunta vale en ese sentido que posibilidad hay de que se le regrese al trabajador ese beneficio que nos comentó la gracias gracias buenas tardes meses de presidio y público en general diputado inicia la cuarta transformación y el país está en sus manos como legisladores voy a comentar a los compañeros el impuesto del 16% que nada más se da en el norte y en chiapas andrés manuel cuando fue candidato dijo que no iba a haber eh ciudadanos de primera y de segunda cuando realizará el 8% aquí en chiapas es urgente como chatanera lo otro sabemos que en chiapas producimos luz cuando se va a regular los altos costos de pago de luz que existe aquí en chiapas estamos muy colectos porque pagamos muy caro a luz cuando se tiene uno o dos puntos creo que en sus manos también está diputado para que usted puede ver ese punto con los legisladores allá en la cámara también creo que en una de sus intervenciones el licenciado de su campaña dijo el horario que se da en dos etapas que es invierno y liberado ya no debe existir porque aquí en chiapas no queremos dos horarios muchas gracias 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 Gracias. 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 Con lo que yo soy de su nombre. Gracias. 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 Agradecer que ustedes se visita a nombre de ciudadanos, don Ateneco, del Parque de Santa Cruz, las ánimas y las flores. Gracias. Hacemos nuestro llamado que hace usted con respecto a que hay que ayudar a que hay que reunir. Cuando emitimos el voto el primero de junio, creo que mandamos un mensaje no solamente a esa minoría que había saqueado, pues y sigue saqueando, pero todavía el país, sino también al nuevo régimen que nosotros elegimos. El nuevo régimen tiene que entender que el pueblo, como lo está haciendo ahorita el presidente de Manuel López Obrador, tiene que ser considerado en todas las decisiones. Esa es la respuesta democrática que el día primero de julio nosotros hicimos a la hora de votar. Ya no repetiremos porque hay muchas peticiones, estoy viendo que no creo que las pueda usted resolver aquí, sino que lo único que le pedimos es que las trasladen tal vez a quien tenga posibilidades puede darnos una respuesta más precisa de esto. La propuesta que hacemos es una cuestión sobre la guía férrea del ferrocarril. Hay dos programas ya aprobados que son de Tremaya y son la versión del mismo de Guantepero. Pero todos los discursos, así brevemente, pues, Andrés Manuel ha planteado que esta guía férrea va a ser restaurada, va a ser rehabilitada, no se va a dañar la ecología de la zona, pero hay específicamente una zona geográfica que tiene la ayuda. Cuando hablan del sur sureste, no sé si es en educación o en ese discurso, pero lo plantean en términos de la parte norte del Estado. Y nosotros, al menos, hemos escuchado que el proyecto llega hasta Matías Romero. Y hay una vía férrea que está de Matías Romero hasta Tapachula o la frontera de Guatemala y que tiene que ver específicamente con los donantecos. Es una cuestión histórica, es un sentimiento histórico y de trabajo. Sería un detonante importantísimo el que fuese considerado de Matías Romero hasta la frontera de Guatemala o que se esprime para calificar esta duda porque el discurso no se da. Curiosamente, curiosamente, tampoco ahí escuchamos que consideran esta petición. Entonces, en concreto, que se consigue, se aclare la duda que es lo que presiste, qué va a pasar con esa vía férrea que está abandonada con todas sus instalaciones, desde Matías Romero hasta la frontera con Guatemala. Bienvenido a esta calle de la ciudad, un abrazo de todos nuestros compañeros y hacemos nuestra, pues, esa petición de poder colaborar, ayudar y hacer nuestro sentimiento que de donde centrar es que inculcemos y orgullemos a que durante tres décadas estuvo luchando para que las cosas se dieran como se dieran en el primero de hoy. No somos ingratos, tenemos dudas, pero no somos ingratos. Reconocemos de usted y el compañero Manuel que ese papel por democratizar al país finalmente se va a dar. Hay esperanzas todavía. Gracias. Señor titulado, muchas tardes. Voy a ser breve y muchas gracias por darle la participación también a los jóvenes porque de una manera tenemos todos los votos en este país ya con la cuarta transformación. Muchísimas gracias. Por ahí nada más para comentarles que hay muchos jóvenes que sin duda alguna se quedan con la ilusión de que deben lo que van estudiando y sabemos que las universidades públicas van a ser muy pocas para toda esa gran cantidad de jóvenes que quieren estudiar. Mi pregunta es, y voy a ir al grano, ¿se puede hacer la creación de una tabulación para que los jóvenes que no pueden ingresar a una escuela pública y vayan a una escuela particular o privada, ¿se puede hacer la tabulación para que esas escuelas no abusen en el cobro de las colegiaturas de los jóvenes? Es la pregunta. Y nada más hay que crear más universidades para que comente a nuestro presidente Andrés Manuel, universidades en la zona sierra que muchos lo necesitan y por supuesto mucho le va a servir a Chiapas y a México para el progreso. Y solamente recordarle y decirle que pida a nuestro presidente auditoría a todas las instituciones que presentan irregularidades y sobre todo una felicidad y sobre todo una felicidad enorme a nuestro presidente, como le decimos ahí, a nuestra garicita de Alredón. Muchas gracias. 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 Tres compañeros, a ver, compañeros, se va a hacer el tren del Istio, ¿no? Se va a hacer el tren de mano, aquí en esta zona. Bueno, los de Sonora van a decir, ¿qué Chico va a hacer mañana? Háganlo acá, que no es que acá lo necesitamos. Los de Chihuahua van a decir el rojo. Los de Miracruz van a decir, ¿por qué no nos vamos hacia la montaña? Los de todos los países van a decir, aquí están las pincherías abandonadas, por si todo el ferrocarril lo privatizaban, diciendo que iba a ser el más fuerte del mundo, y esta mujer lo que es invisible era el ferrocarril de Pasadena en el país. Entonces, cada región tiene un proyecto que tiene que ver con la situación del lugar. No me dejaban mentir, nuestra compañera del Estado, que estuvieron muchos compañeros reclamando de los estados del norte, que estaban apoyando muchísimo a Oaxaca, Chiapas y a México, que sí que eran los estados más pobres, que por qué todo el presupuesto, que por qué todo lo de ganadería, que por qué todos los apoyos, que no sé qué, que quién sabe qué, y los compañeros de estos lugares decían que era insuficiente, ojela, Chiapas. No, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la disminución de impuestos en la frontera norte no tiene que ver con que sea la frontera, sino tiene que ver con que esos son los montos de los impuestos en la frontera de Estados Unidos, y que si no se ponen en el mismo, en la misma condición, la inversión en la frontera se va a ir a Estados Unidos y a México, porque va a tener mejores condiciones por pagar los impuestos en la frontera. Exactamente lo que me pasa a algunas empresas de Estados Unidos que se vienen a México o que se van a China porque pagan en los impuestos acá. Entonces, la decisión que se tomó en la frontera norte tiene que ver con eso, no es un privilegio, no es que estén consiguiendo a los del norte, no es nada parecido, sino es simplemente dar comisiones de generación de empleo, de inversión económica en la frontera, para que la gente no se vaya a Estados Unidos y se quede de este lado del país, nuestros compatriotas. Acá en esta zona se están haciendo estos proyectos muy fuertes del tren mar. ¿Qué se va a hacer con la guía de Matías Romero a Matrimado? Yo creo que en algún momento habrá que echarla a funcionar. En algún momento el tren maya, no sea el tren maya, sino así como se hizo a finales del siglo XIX y principios del XX, empezó que el tren del sureste y el tren del centro y el tren del pacífico y el tren del gordo y el tren de... ¿no? Hasta que tengamos otra vez un sistema nacional de ferrocarriles, porque es una barbaridad que no tengamos un sistema nacional de ferrocarriles, pero por algún lado se debe empezar. Peña empezó un ejército nunca médico que no terminó nunca el carro, ¿no? Carísimo además. Acá es un proyecto que beneficia a una región mucho mayor. Entonces, tenemos que más bien ubicar que este es el... son diferentes inversiones y diferentes proyectos para las diferentes regiones. Con la intención de en este momento fortalecer, sobre todo, estos estados más pobres donde Chiapas está muy considerado. Sobre el tema de los recortes en el sector salud, no solo hay destinos en el sector salud, hay recortes en todas las dependencias del bien. A mí me ha preocupado que estos recortes no sean neoliberales. Hasta ahora nos han explicado que son aviadores, que son gente que estaba... que no tenían justificación laboral. Yo les pediría, sobre todo los compañeros del sector salud, que los casos que conozcan en justicia, no la saben, saben, para que nosotros podamos intervenir. El propio compañero presidente, cuando me reclamaron destinos en la secretaria universal, dijo, háganme llegar la información, porque la información que yo tengo es otra, y si hay alguna justicia, nosotros la lo requimos, que el compañero presidente ha demostrado, en más comunicación, que modifica decisiones y se le demuestra que la decisión fue equivocada. En el caso de los ahorros de los trabajadores, nosotros tenemos que lograr ese déficit, robar el ahorro de los trabajadores. Las pensiones y las obligaciones deben volver al régimen de seguridad social. De hecho, el Partido de Trabajo tiene una iniciativa para devolver los fondos de los trabajadores a un Estado mexicano y para volver a garantizar las pensiones y las simulaciones sin que la banca se esté robando el ahorro de los trabajadores en la pandemia. Sobre el tema de la energía eléctrica, con los compañeros, de mayor parte tenemos que tener una reunión para él, que se va a hacer con las tarifas no solo de Chiapas, sino de todo el país, donde hay impotabilidad con los altos costos que se tienen africanos. Teniendo que ver el tema del paredón, que aquí se planteó, como el tema de las lagunas de Montemeyo, que me plantearon la mañana, que igual son las descartas de aguas negras a las lagunas, hombre, es un sitio bellísimo, es un sitio turístico, que se está contaminando con un manejo inadecuado de los desechos de aguas negras. El paredón es el mismo caso, me llevo estos elementos. ¿Se necesita tratadoras de agua? Sí, la tratadora de agua me dice que se ha gastado en general y que no hay mucho de madre, que ahí están. ¿Qué grado? ¿Se necesita profesora de la Universidad de Agua? Sí, se lo robaron. Tenemos que revisar todos esos casos. Yo ya me he llevado con compromiso a buscar a la secretaria del gobierno ambiente que deberá el gobierno popular para plantear estos temas. Y sobre, bueno, ya dije, lo que la secretaria de Aguero es que en algún momento tendremos que recuperarla. Y finalmente, yo creo, miren, a mí me pesaron dos cosas que no pudimos cumplir es esta verdad de campaña. Nosotros, en nuestros recorridos, nos comprometimos a que la atención a los adultos mayores iba a ser a los 65 años. Ahorita una compañera me entregó un documento donde me dice que yo estoy enferma, tengo dificultades, ya me había hecho reducción que a los 65 iba a dar ese acuerdo y ahora me dicen que hasta los 60 años nos piden que revisen en su caso. Y yo les decía a los compañeros que yo me dedicaba a ir a una reunión a decirles a los compañeros y compañeras que es que somos bien medellos y no sabemos hacer cuentas. Ahora lo va a ser a los 65 o lo va a ser a los 68 o que no alcanza ni bien. Resulta que de qué año que no alcanza. Resulta que tenemos que ver que este año sí debemos revisar lo de su aproba, sí debemos revisar lo de la deuda externa, pero todos esos son frentes que se van a ir abriendo y que van a generar dificultades, pero nosotros tenemos que cubrirle en primer lugar a nuestro pueblo. Entonces, yo me llevo estas preocupaciones y me llevo la preocupación porque también en campaña dijimos que a partir de este año todo joven que quisiera estudiar iba a tener un lugar en las universidades públicas del país. Y se está haciendo un esfuerzo muy grande, pero todavía vamos a garantizar este año que todos los jóvenes puedan acceder a la universidad transición en el país. Nosotros tenemos que lograr que no haya ni un rechazado de las universidades públicas del país. Podemos revisarlo en las colegiaturas de las escuelas privadas, pero nosotros tenemos que garantizar que ni un solo joven sea rechazado ni una sola joven sea rechazada de las universidades públicas del país. Yo espero que logremos este objetivo muy pronto siempre siempre es el movimiento y por eso también hay compañeros que dicen y se bajan el impuesto y se bajan el fin y se bajan esto y se bajan el otro pero aparte mejor en la seguridad social mejor en las expectativas de las diputadas porque no en Ferrocarriles quieren apoyos a los adultos mayores y ¿cómo le hacemos? mandamos a hacer una pinche máquina que haga billetitos y lo damos o cómo le hacemos para resolver eso. Tenemos que aportar todos y todas sus compañeros y tenemos que hacer que los 16 mexicanos que no pagan sus impuestos que tienen 143 mil millones de dólares paguen sus impuestos o puede ser que sigan teniendo esa transmisión de este nivel yo no me agradezco más les agradezco muchísimo su atención su interés su paciencia este estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy nos vamos a quedar acá porque vamos mañana muy temprano a la zona de México ¿no? este está aquí la mañana de cerca seguimos en la gira y nosotros regresamos al Distrito Federal no sigo diciéndole de ello porque es más que una ciudad la Ciudad de México yo no contigo aquí de estar acompañando las compañeras además yo no sabía que es la tierra aquí de Amadeo entonces este nuestra tierra también la propia ojita la pobre es la pobre exacto entonces este bien pues entonces estoy muy contento de estar aquí acompañando la tierra de nuestros compañeros se acercen a los compañeros desde aquí por hablar a la compañera deputada que me haya a acompañar a esta charla este en un sabatito no sé pero aquí está con nosotros te agradezco mucho de corazón de dar a nuestra compañera este deputada y nos vamos a estar trabajando juntos para ir ayudando a resumir de todas las expectativas que tienen y a mí compañeros compañeras no me vamos a fallar nadie me preguntó ya no estaba se me estaba pasando alguien me dijo que me quería ver en las coletas del 2024 y miren compañero presidente cuando me decía cuando era jefe de gobierno que si quería ser candidato desde el 2006 decía que lo diera como bueno que tal si lo hubiera buscado el peruvio el peruvio 2006 2012 2018 y lo logramos que bueno si no hubiera sido nuestro candidato desde el 24 pero lo logramos es es un extraordinario compañero tenemos que defender su gobierno nuestra tarea es defender su gobierno ya vendrán los tiempos de definiciones ya vendrán los tiempos es muy temprano todavía pero yo no voy a decir que me den por bueno yo voy a decir no te preocupes muchas gracias no te preocupes por último número no te preocupes no te preocupes no te preocupes